HCH Escuelas Una cerca perimetral, baños públicos, acceso a agua para una mejor higiene Un lugar donde los jóvenes puedan estudiar o disfrutar de su recreo Ya que con lo único que cuentan es con una galera de palos y zacate construido por ellos mismos Hace aproximadamente dos años el ex ministro de IDECOAS Mario Pineda Se comprometió a través de HCH a reparar este centro educativo Pero solo quedó en palabras y nunca hubieron acciones Es por ello que las cámaras de HCH llegamos hasta este sector Para conocer el testimonio de los pobladores de Semana y Amananguila Y esto es lo que ellos manifiestan ante este problema La enfermedad que tenemos es acá no tener las condiciones adecuadas dentro del centro educativo Para que nuestros hijos estudien, verdad El cual ha sido construido a esfuerzo de los padres, verdad No tal vez con material adecuado Vemos que el techado cae agua Los jóvenes tienen que más bien irse a otro lado para poder realizar sus estudios, verdad Y vemos el enseñamiento, imagina Tenemos que esperar que niños salgan para ir a ubicarse a otro lado, verdad Entonces hace dos años que nos han engañado, verdad Dios no toma indiferencia a nadie Él nos toma como hijos a todos Pues el gobierno lo mismo debe de ser Que nos tomara en cuenta como verdaderamente hijos de Honduras Para que necesitamos Ahí vemos que todos estos niños que están aquí al frente De nosotros en este momento Ellos están con ese deseo de pasar por estas aulas Para poder aprender un grado Para poder ellos superar Entonces nosotros para ser verdaderos hondureños unidos Tenemos que ver, ya dejar ese montón de cosas Tirar a la porra, como decimos Ese pañuelo rojo, pañuelo azul, pañuelo verde Tiremoslo al juego, que se vaya la chingada Y dejémonos de cosas para que diga que Honduras está en un desarrollo Y sí, ¿y dónde empezaron? Empezaron debajo de esos palos de mango Ahí empezaron Y gracias a Dios a la comunidad Algunas instituciones que han tenido ese apoyo De apoyarnos aquí a nosotros Se ha logrado Pero sí, a veces ahí está el compañero ahí Que a veces se queda vigilando aquí A veces tiene que aguantar frío ¿Por qué? Porque usted está viendo cómo están estas puertas Cómo está este techo A veces la gota les cae en el cuaderno Viene un huracán Todo se mete Entonces, en el nombre de Dios Al señor presidente Sabemos que él quisiera apoyarnos a todos Pero a veces lastimosamente los líderes Este rojo para allá y él este azul para acá Entonces, pero que por fe Y a don Eduardo Maldonado Que yo soy seguidora de él Ruego que él nos apoye En esta petición que lo hacemos Le pedimos a Nelson Márquez Que por favor A través de este canal Que por favor Nos haga el trabajo Que Mario Pineda prometió en aquel tiempo Y que vinieron a hacer una topografía Por lo mismo tanto A veces nosotros tenemos que hacer O obligarnos Ir hasta Tegucía Alpa A buscar ayuda Para que el señor ministro O las instituciones del estado Nos escuchen Gracias a HCH Que nos abre las puertas Y nos brinda la oportunidad Que es el canal Del pueblo pobre Por eso estamos aquí Haciéndole la conciencia Al señor presidente de la república Que él dice Que con vida mejor La ciudadanía vive mejor Muchos jóvenes egresados Han tenido que estudiar en estas condiciones Y de igual forma Quieren que su testimonio sea escuchado Aquí había Todo ese aguacero Que venía de allá Se metía adentro Pues nosotros Nos tocaba sacar agua Con cubetas Con bailas ahí Para poder dejar limpio Porque no podíamos recibir clases Con ese gran aguacero encima Y otro también Cuando se venía También los Los huracanes Mojaban la silla Los tocaba sentarlos afuera O irnos a otro lado Para poder recibir clases Nosotros de aquí Los movimos Porque estaba Estaba escocherado Pues todo ese sin Estaba picado Entonces no podíamos Recibir clases así Y también pedirle al presidente Pues para que los ayude Porque tenemos una gran necesidad aquí Y también pedir también Para nosotros Porque yo ya salí de noveno Yo no quiero seguir estudiando Pero cómo voy a seguir Si mis papás no tienen ingresos No tenemos donde recibir dinero Porque son los únicos Que trabajan Solo para el alimento No podemos ir estudiando Entonces pidimos también Que los ayuden Para un instituto aquí Para seguir más adelante Tiene unos agujeros En el techo Por eso nos pasaba agua Como decía mi compañero Nosotros recibíamos clases Allá en unas casetas Que nosotros hicimos Porque esto Entraba agua Y nosotros Como decía Nos tocaba sacar agua Que entraba de ahí Del techo Y bueno Eso era todo Y nosotros queremos Que nos apoyen En este centro educativo Porque sabemos Que vienen hermanos Primos Y no queremos Que siempre pasen Lo mismo que nosotros pasamos La situación que nosotros pasamos Pero gracias a Dios Nosotros pudimos salir adelante Pero necesitamos Que nos apoyen Y es así que hemos llegado Exactamente Hasta la aldea de semana En el municipio de Yamaranguil En el departamento De Intibucá Ya lo escucharon ustedes Son muchas necesidades Que cuenta actualmente Este centro de educación básica Honduras Un llamado rápidamente Al ministro de SEDECOAS Nelson Márquez Que les pueda solucionar Este problema Este centro de educación básica Ya que en años anteriores Cuando estuvo El ex ministro De SEDECOAS Mario Pineda Les prometió Que les iba a reparar Este centro educativo Y no se los cumplió Son muchas necesidades Que ellos tienen Desde unos baños públicos Desde un centro de recreación Para los jóvenes Desde aulas educativas Profesionales Para que ellos puedan impartir O recibir De una mejor manera Sus clases Y también cabe destacar Que ellos no tienen Alumbrado En este centro educativo Desde la aldea de Semana En el municipio de Amaranguil En el departamento De Intibucá Les informó Charlie Pineda Para Noticias Hable como habla Televisión digital Queremos centro básico Queremos centro básico Queremos centro básico HCH Escuelas